Bueno, estamos de inauguración, era ya algo muy esperado esta gran fiesta que nos anunciaba Giovanna hace ya un tiempo y ya hoy sí, hoy la inauguración es una franquicia, Bonpol, mejor ella no lo va a definir, estamos aquí en las instalaciones de Fiche, de F1 Car y en San Pedro Alcántara. Buenas tardes Giovanna, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hoy es el gran día, porque antes tú me hablabas, vamos a inaugurar un gran proyecto, una gran inmobiliaria, pero ya sí, ya es real. Sí, al final, gracias a Dios, nosotros tenemos casi un año de preparación y en enero firmamos en Frankfurt el final, el contrato para la franquicia de Cosa del Sol, de Soto Grande, hasta Gibraltar y Málaga. FANPOL es una inmobiliaria alemán que tiene su oficina principal en Frankfurt y tengo 240 otras inmobiliarias en Alemania. Ellos tengo este año el premio en Alemania, de la más, no famosa, pero la más bien funcionaba, el premio de inmobiliaria en total en Alemania, que es una gran cosa. También es un socio de leading companies of the world, leading companies of the world in the real estate business. Entonces, esta es la primera FANPOL, nosotros somos muy fiel, el señor Fischer, mi pareja, trabajando mucho, me apoya mucho, porque este es mi sueño, tengo sus coches. Pero la combinación es bonita, cuando compra un coche y compra una casa, es una cosa que ayuda a la otra, ¿no? Entonces, sí, hoy es el día que viene la gente de Frankfurt también, gente internacional. Entonces, yo pienso para Marbella, es la primera FANPOL, nosotros sigue en Hotel Amare, en posibles dos semanas. Tengo una chiquitita, ¿cómo se llama? Esquina, hueco, o no sé qué más. Es un espacio. Sí, un espacio, sí, tenemos en este hotel, que es también nuevo, tú sabes, Amare. De FANPOL también, un prestación, con un pequeño cóctel. Sí, entonces, es de start. ¿Qué hace diferencia, qué diferencia para definir esta inmobiliaria con las demás, que la hace tan especial, tan exclusiva, quizás las casas que vais a tener? Sí, yo pensaba que es el, ¿cómo se llama? El forza de esta compañía. Son jóvenes, son, es como un entusiasmo. Y tú sabes cómo los alemanes son trabajadores, muy, muy estrictos con todo, la organización es perfecta. Tenemos también la entrada en el software de ellos. Entonces, yo, para mí, también tengo en Suiza, su presentación, FANPOL, y en Austria. Y entonces, la diferencia es como un grupo con jóvenes que son, no sé. También más internacional, también, quizás. Sí, sí, pero son muy, muy, ¿cómo se llama? Cuando tú quieres algo, como, como, sí, mucha fuerza, sí. Yo estoy en un gala en Frankfurt, y tú no imaginaste. Es como un, no sé, una religión o algo como esta, pero es una cosa que tú no puedes explicar. Pero es joven, 15 años, son en el mercado, y siempre sigue. Y los productos son un poco alto nivel, ¿no? Entonces, nosotros de aquí tengo tanto inmobiliaria, y ahora tengo una cosa tan nueva, diferente. Y vamos a ver, que el futuro donar, gracias a ti y a Pepe, para siempre apoyar a nosotros. Es muy importante, porque Marbella es chico, es chiquitín, y nosotros necesito ayudar a vosotros, ¿no? De verdad, enhorabuena, felicidades. Ha quedado preciosa las instalaciones, la he visitado, y ha quedado precioso todo. Así que, de verdad, que tengáis mucho éxito con este proyecto. Gracias por atender. Ok, muchísimas gracias, Elena. Gracias a Marbella, por favor, visitad nosotros la próxima semana, un copita a la casa de Van Paul. Gracias. Gracias. Gracias.